A ti Rocío, eres muy amable. Bueno, pues te señala ya el presidente Nicolás Maduro como el presunto vínculo de estos generales con la oposición y planes golpistas. ¿Qué le respondes a esta acusación o señalamiento del presidente Nicolás Maduro? Sí, bueno, es una acusación temeraria, muy grave. La acusación implicaría delitos que tendrían por pena inclusive 30 años de prisión. Esta acusación se inscribe en una actividad que venimos realizando en Control Ciudadano desde hace nueve años, en el que en cada ocasión que hacemos algún señalamiento puntual de violación a la Constitución, comienzan las amenazas. Debemos recordar que Control Ciudadano hace monitoreo del discurso de partidización política de la Fuerza Armada Nacional. Hemos señalado en el 2010, por ejemplo, militares activos distintos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos señalado leyes inconstitucionales. Llevamos cuenta de los gastos y compras militares en el país. Y me entero, cada vez que ocurra alguno de estos señalamientos, comienzan las amenazas y el hostigamiento, al punto que ha concluido el día de ayer, en una amenaza directa del presidente de la República en mi contra, acusándome de estar vinculada a estos generales, a quienes no conozco de vista, trato y comunicación, y sobre lo cual nos manifestamos muy tempranamente a partir del conocimiento que tuvimos de la explicación de Maduro sobre la detención, haciendo referencia a la importancia de llevarse el debido proceso en la acusación contra generales de la República, especialmente por el grado de opacidad con el que desde el primer momento manejó el presidente de la República la situación. Debo decir tardando que concurrí en la noche de ayer a la dirección de contrainteligencia militar para pedir entrevistarme en mi constitución de defensores de derechos humanos con estos tres militares de alta graduación, generales de la aviación, con cargos, uno de ellos en el viceministerio de Educación, el otro en una región estratégica de defensa integral y el otro a la orden del comercio estratégico operacional. Se me informó después de una hora que por órdenes del director no podían ser visitados. Les expliqué que no se trataba de una visita, sino del derecho constitucional de constatar las condiciones de detención y de advertir que era pertinente el antejuicio de mérito a celebrarse en el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena para establecer méritos o no para el enjuiciamiento de estos generales.